Lo intentamos pero no pudo funcionar Hoy serás cosas malas No se me lo fue Me dijiste que no voy a ser nada por mí Que si tú me volví Yo quiero desmectar Yo no voy a ser nada por mí No es la bolsa Que si tú me volví Me voy a ser nada por mí Que si tú me volví Que si tú me volví Que si tú me volví Se le carißen por la pared Que si tú me volví 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 No te diré Que si tú me volví Te volví ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!